Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Cerebral Mente, donde mente es sólo un sufijo. Yo soy el Dr. Carlos Novo, neurocientífico clínico, y hoy vamos a hablar de un tema increíblemente importante y muy mitificado, lleno de mucha información irreal, exagerada, como casi todas las cosas nuevas dentro de nuestro conocimiento. Siempre tendemos a irnos a los extremos. Vamos a hablar del tema de neuroplasticidad, que es un término muy general, y que por lo mismo también se utiliza de manera inadecuada muchas veces, y también muchas veces se utiliza de manera mercadotécnica, y eso es lo que vamos a intentar destruir. Todos aquellos que utilizan el término para mercadotecnia, vamos a dejarlos en ridículo. Eso es lo mejor que se puede hacer. Entonces, con ningún afán de lastimar a nadie. Entonces, la neuroplasticidad es una de las funciones, una de las capacidades, habilidades, características esenciales de nuestro sistema cerebral, de nuestras neuronas, tanto a nivel central como a nivel periférico. Entonces, las neuronas, como todas las células, son seres vivos, son unidades biológicas, que tienen un proceso interno de autorregulación, de producción, de crecimiento, y después justamente de reproducción. Y decíamos que eso se da a nivel unicelular, desde bacterias hasta nosotros, multicelulares, pero a nivel también de cada uno de nuestros tipos de células, que después hacen órganos y sistemas. Entonces, la neuroplasticidad es lo que podemos definirla como la capacidad que tienen las neuronas de cambiar, tal cual. Entonces, es un término muy general. Todo lo que hacemos, básicamente, va a producir un proceso de neuroplasticidad, de cambio. Todo aprendizaje es un proceso neuroplástico. Es decir, para aprender algo es necesario que ciertas partes de su cerebro, a nivel celular y molecular, inclusive genético. Y después sináptico, especialmente, y después a nivel sistémico de todo el cerebro, de toda la corteza. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunas cosas básicas, porque si nos metemos a términos más técnicos, es sumamente complejo. Hay muchos tipos de neuroplasticidad. Y hay una plasticidad que es, digamos, positiva, adecuada, que nos ayuda a aprender, que nos ayuda a madurar, que nos ayuda a poder compensar cosas. Y después está la plasticidad patológica, la que nos ocasiona un proceso viciado, repetitivo, negativo, pero que implica cambio neuronal. Es decir, son cambios neuronales que, en vez de hacernos mejor, nos enferman. Entonces, lo primero es que hay que también diferenciar neuroplasticidad, ya decíamos, buena, saludable o patológica, pero también la podemos dividir en cuestión de etapas, en cuestión cronológica. Entonces, este maravilloso órgano que tenemos dentro de nuestro cráneo, flotando, que pesa 1.400 gramos a lo mucho, se genera, más o menos empieza a generarse, a lo largo de la tercera o cuarta semana intrauterina. O sea, después de que el esperma y el óvulo se unen, comienza un proceso increíble, que entendemos a medias, pero que después de las primeras tres o cuatro semanas, por ahí del día 22, de hecho, comienzan a surgir las primeras neuronas dentro del tubo neural. Vamos a meterlo por ahí. Todos empezamos con una plasta que se divide después en tres etapas o tres niveles de células diferentes. La más arriba le damos ectodermo, que va a generar el sistema nervioso y la piel. Y por eso la piel, este nervioso, va de la mano. Y por eso hemos dicho que ya antes aquí, que lo que todo el mundo buscamos en otra persona es un ectodermo saludable, una piel y un cerebro funcionales. Que se vean bien, la parte estética y la parte funcional de comportamiento. Entonces, todo va buscando un ectodermo saludable. Entonces, ojalá todo el mundo lo encuentre. Entonces, ya que tenemos el tubo neural, todos empezamos con un tubo, y empieza a desarrollarse las neuronas. Entonces, el proceso primero de plasticidad, más bien se refiere a un proceso de neurogénesis. En las primeras semanas, de hecho, de la semana, digamos, del día 22 al 28, que empieza el proceso, de la semana 4 a la semana 24 de gestación, se producen básicamente todas las neuronas, y de hecho, mucho más neuronas de las que después sobrevivirán en la edad adulta. Entonces, imagínense que más o menos se generan a la hora de entre 100 y 150 mil millones de neuronas en solamente esas 20 semanas. En 20 semanas explota la producción neuronal, que después, en el proceso, digamos, madrugacional, parte del proceso plástico, también viene un proceso que llamamos depodación. Es decir, ya que tenemos muchísimas neuronas, y están sumamente conectadas, más o menos se conecta cada neurona con 10 hasta 1.000 neuronas diferentes. Entonces, imagínense esas 150 mil millones conectadas con otras 100 en promedio, y ahí se van dando cuenta un poquito de los números de los que estamos hablando. Pero, en los primeros años, bueno, de hecho, desde antes de nacer, en el último trimestre intrauterino, comienza un proceso de podación. Es decir, el sistemita, genéticamente ya organizado así, se activan ciertos genes que lo que van a hacer es empezar a podar, tal cual, cortar como tal conexiones, y las conexiones se van a ir muriendo, y si hay ciertas neuronas en donde la gran parte de sus conexiones fueron cortadas, fueron podadas, se va a morir la neurona. Entonces, más o menos perdemos como la mitad de las neuronas y mucho más de las conexiones que tenemos en los primeros dos años de vida. Después tendremos otro proceso de podación neuronal en la adolescencia. Estos son periodos, como tal, sensitivos de maduración, y son altamente plásticos. Es decir, va a cambiar muchísimo el cerebro. Por eso es importante saber que la parte plástica, la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de modificarse, tiene muchas etapas, tiene muchos mecanismos, pueden ser, en fin, no vamos a meterlos en ese proceso, pero lo más importante es el proceso plástico maduracional, el que va dirigido por ciertos genes que ya están hechos para hacer ese tipo de cambios. Entonces, quitando ese tipo de plasticidad, que es la parte de plasticidad de neurodesarrollo, ya que tenemos un cerebro, digamos, ya relativamente maduro para los 21 o 23 años, aún así seguimos teniendo una mayor producción de neurogénesis, producción de nuevas neuronas en pequeños lugares de la corteza, especialmente en el hipocampo. El hipocampo es esa parte del cerebro en donde no es igual que el resto de la corteza, perfectamente bien organizada en 5 o 6 capas, sino que es una corteza de 3 capas nada más, es tripartita, es increíblemente elegante cómo está organizada y es esencial para muchísimas cosas, especialmente o principalmente conocido el hecho de poder hacer memorias nuevas, no tanto las memorias viejas, la que ya está guardado a largo plazo, usualmente está guardado en diferentes partes de la corteza, pero lo nuevo depende como tal del hipocampo. Increíblemente es la parte que más cambia, es la parte que más tiene nuevas neuronas, que más genera cambio, y sin embargo es la que está directamente relacionada con nuevos aprendizajes. Entonces, hay una clara relación entre nuevas neuronas y nuevo aprendizaje. Consejo práctico, la manera más fácil de aumentar la neurogénesis y mantener neuronas y sinapsis, porque la sinatogénesis, es decir, hacer nuevas o mejores conexiones sinápticas, es donde más tiene injerencia el proceso plástico, es decir, el cerebro cambia especialmente en conexiones, no en número de neuronas. De hecho, decíamos, va matando en vez de estar creando nuevas neuronas con las excepciones del hipocampo y algunas partes como tal del cíngulo anterior, que son las que más tienen cambio, pero especialmente el hipocampo. Y una de las maneras más fáciles de mantener vivas y producir más neuronas, neurogénesis, es el ejercicio aeróbico y el sueño, y que además están íntimamente relacionadas. Entonces, hagan ejercicio aeróbico y duerman ocho horas. Si quieren tener más neuronas, eso es lo que más constantemente hemos encontrado que sirve para eso. Ese proceso de neuroplasticidad, que es la esencia de sinapsis, ya sea más fuertes, es decir, más eficaces, o sinapsis nuevas. Entonces, hay dos maneras desde el punto de vista sináptico en donde el cerebro aprende. Aprende haciendo que la conexión se haga más fuerte y más poderosa y más eficaz, o haciendo nuevas conexiones, ya sea con el mismo lugar o con diferentes lugares, desde el punto de vista topográfico, para producir como tal mejores habilidades. Lo iba a terminar esta, porque queremos que sea bien pequeñitas, porque queremos dejar claro qué significa. Todo cambio, todo lo que aprendamos, todo movimiento, toda palabra nueva, por ejemplo, lenguajes nuevos, hemos podido medir de manera mucho más objetiva en los últimos años cómo exactamente cambia el cerebro cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Especialmente desde el punto de vista motor, porque es la manera más fácil de aprenderlo, de vez de medirlo, porque el sistema motor es muy específico, está muy reducido a diferentes lugares como tal de la corteza, entonces tenemos básicamente dos giros que se dedican a movernos y a aprender el proceso de movimiento junto con núcleos basales. Entonces podemos ver claramente cómo cambia no solamente la densidad sináptica, cuántas sinapsis, cuántas uniones tenemos, sino también qué tan eficaces son. Nos hemos dado cuenta que depende mucho, por ejemplo, de calcio. Y esto, todo este proceso, aunque viene de hace 40 más años atrás, el proceso de investigación al respecto, culminó en el 2006, no me refiero a culminar en la investigación, pero culminó el proceso con el premio Nobel de un psiquiatra que después le decimos que fue converso a la neurobiología y neurofisiología. Entonces se convirtió en la neurofisiología, o más yo se dio cuenta que la neurofisiología era mucho más poderosa que la psiquiatría, y se metió como tal específicamente a seguir el proceso de esta investigación que el término plasticidad lo primeramente lo dijo un psicólogo, el padre posiblemente de la psicología moderna americana, James Williams, no, James Williams, James Williams en su libro Principios de Psicología en 1890. Nadie lo peló, nadie le hizo caso al concepto de plasticidad cerebral. Después en los siguientes años se fue dando más Lashley, en los 20s, y después en los 50s y 60s, también otro premio Nobel de Hübel and Wiesel, que hicieron mucha investigación con ratas, gatos y chimpancés, ahí donde se hizo famoso la parte del ambiente y la plasticidad, es decir, donde animales recién nacidos con poca, mediana o mucha estimulación del medio ambiente tenían diferentes cerebros, es decir, cambiaban de manera distinta, maduraban diferente, esa plasticidad en el proceso maduracional. Eso no quiere decir que hay que darle todos los estímulos a un recién nacido, no hay que saber exactamente cuáles y en qué momento, pero definitivamente hay que darle estímulos, es decir, tiene que estar en comunicación con el medio externo del cerebro porque justamente esa es una de sus principales funciones, traducir el universo externo a un lenguaje interno neuroquímico. Entonces, hubo muchos más y no voy a hablar de todos ellos que merecen ser nombrados, pero no tenemos tiempo. Entonces, este último proceso del 2006 que salió el premio Nobel a Eric Kandel, este psiquiatra de Nueva York que se dedicó a la neurofisiología y especialmente a la neurofisiología celular y nos dimos cuenta, ya teníamos un proceso avanzado, pero él, digamos, terminó esa hipótesis y la convirtió en una teoría mucho más organizada y nos dimos cuenta que el calcio es increíblemente necesario, hago aquí paréntesis enormes, no por eso hay que tomar más calcio, no es un proceso de que lo que ingieres y inmediatamente vas a ser más neuronas, ya dijimos que la sinapsis y la sinapsogénesis y neurogénesis especialmente se logran durmiendo y con ejercicio, no voy a decir nada más de otras maneras, pero de eso a que lo traduzcan a cosas que después sean tóxicas para ustedes, no me voy a arriesgar, hagan ejercicio y duerman, ya que tengan eso perfectamente bien hecho, entonces hablamos de otros mecanismos. Entonces, este tipo ganó el premio Nobel en el 2006 justamente por su trabajo en memoria, memoria celular y tiene un libro que se llama En busca de la memoria, en inglés se llama In search of memory, lo pueden leer, tiene dos partes, una biográfica que para mí se me hizo muy aburrida, porque es la misma historia de todos los judíos en Viena, en la segunda guerra mundial, entonces se la pueden brincar si quieren, y la segunda parte es especial de su trabajo en Estados Unidos que lo llevó a ganar el premio Nobel. Entonces hay una boda de procesos moleculares que son increíbles, que no me voy a meter ahí porque son muy aburridos, pero hay varios como tal receptores dentro de la neurona que van a modificar el núcleo y el núcleo activa ciertos genes, bueno, en el núcleo se activan ciertos genes que a su vez van otra vez esas moléculas proteínas que se generan por la activación genética y van directamente a las terminaciones sinápticas y hacen la sinapsis más grande o más pequeña, más eficaz o más ineficaz dependiendo de qué información está obteniendo de la otra neurona. A esto le llamamos potencialización de larga duración que permite que la neurona aprenda por mucho tiempo cuando digo mucho tiempo son algunos segundos a veces minutos o una depresión es decir que la neurona se inhibe y deja de aprender esa información y así es como hacemos ciertas memorias y cierta información más fuerte perdón más eficaz o perdemos como tal información bits informativos de todo tipo. Entonces espero que más o menos hayan entendido la mitad de lo que dije que hayan disfrutado un poco vamos a seguir escuchando un poquito de Led Zeppelin instrumental y nos vemos aquí la siguiente semana en Ser y Salud.